El conflicto en torno a denuncias sobre hechos de corrupción en la ABC continúa, la investigación también, pero hoy se ha instalado una audiencia de medidas cautelares que involucra al gerente regional de la ABC en Sucre. ¿Terminó la audiencia o no? Le voy a consultar a mi colega de trabajo en Sucre, Roberto Ríos, a quien ya le saludo y me está mostrando imágenes del juzgado anticorrupción de la violencia hacia la mujer número 2, donde se está desarrollando esta audiencia. ¿Qué información última nos tienes, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. John, ¿cómo estás? Buenas noches. Desde las 2 de la tarde ha iniciado esta audiencia cautelar justamente con la presencia de la Fiscalía y Hernán Palacios, el gerente regional de la ABC Chugisaca. Hasta ahora no se tiene información, los medios no han podido ingresar, como usted lo sabe, hace dos semanas también en este lugar estaban sentados el gerente técnico de la ABC y el representante de la empresa china, quienes tuvieron detención preventiva. Ahora la Fiscalía está pidiendo lo mismo prácticamente para Hernán Palacios, a cual lo han imputado por legitimación de ganancias y visitas. La audiencia, como le he mencionado, continúa durante varias horas. Se espera que al promediar las 10 de la noche ya tengamos cuál es la decisión del juez. Y bueno, se espere también que el día lunes Henry Mina, presidente de la ABC, esté declarando una vez más en lo que respecta a la investigación de este caso. Bueno, ya son exactamente 7 horas del desarrollo de esta audiencia de medidas cautelares que se está desarrollando en Sucre. Esperemos con seguridad que termine esta audiencia y conocer los resultados. Y que Roberto Ríos va a estar en Sucre y nosotros comunicándole la decisión que pueda tomar la justicia en la capital del Estado Plurinacional sobre el caso ABC. Gracias a Roberto Ríos.